El galán Julián Gil enfrenta un nuevo reto en su carrera. Su próximo personaje será en la puesta en escena, divorciémonos mi amor, en la cual dejará salir su lado más femenino. ¿Ya vieron cómo luce el actor? Toda una mujer. Se quedará morena o cambiará a rubia o pelirroja. Hasta la próxima y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.